Cae como en un día con alta cantidad de harinas. Hay días en los que uno come menos balanceado. Y salvo que tengas algún tipo de problema o lo hagas todos los días, yo no creo que esté mal. Mi alimentación normalmente es más intuitiva, pero suelo tener hábitos saludables. O por ejemplo, suelo desayunar cosas que me den más energía o que sé que me van a hacer bien durante el día. Hoy elegí el caos y la felicidad, así que desayuné un café con leche y un pan de ajo. Estos panes los traje de Rio de Janeiro porque sí, soy una persona que se trae comida, me encanta, para mí es el mejor souvenir. Y dentro tienen como una manteca fantástica. Encare para zona norte porque quería ir a un restaurante que queda en olivos. Y si yo no me llevo snacks, me pongo de mal humor. Así que en el auto, en el camino, me comí dos muffins marmolados caseros buenísimos. El lugar al que yo quería ir no hacía más almuerzo, así que imagínense mi cara en ese momento. Pero acá se resuelve y terminé en coquito, para mí de las mejores pancherías del país. Si tienen otras recomendaciones, déjenla en los comentarios. Y me comí dos panchos con un licuado de banana. Sé que me van a juzgar por la bebida, pero acá se come así. Hubo un intento fallido de comprar una pasta linda, pero es algo que va a suceder. No sé qué opinan, pero para mí sería linda para las recetas. Y cerré el día con una picada. ¡Chau!